Bueno, te vimos bastante enfático en la sesión. ¿De qué se trata esta expropiación de 153 hectáreas? ¿Qué obra quiere realizar el gobierno de la provincia? Quieren hacer una ampliación de la red de agua y de la toma de agua que está en el circuito 5. En realidad nosotros no estamos de acuerdo con la obra. Lo que no estamos de acuerdo es con la cantidad de hectáreas que se van a expropiar. Abusar de esta herramienta constitucional que es la declaración de utilidad pública con fines de expropiación, que no es bueno, porque imagínate este gobierno, si después terminamos siendo víctimas de la expropiación de cualquier propiedad, a tener la que se hizo a la familia Loza sin consultar. Me acuerdo a Ruiz Díaz, la apropiación donde está el polo científico-tecnológico, después también en varias localidades del interior, en un par de propiedades más. Y siempre son estas apropiaciones, son grandes territorios, sin siquiera que el gobierno consensúa con la parte privada, terminan después obviamente con problemas judiciales. Y en estas 153 hectáreas, Gabriel, el Estado es el que tiene que pagar esa cantidad de hectáreas que yo supuse que era con acuerdo de parte, porque son personas conocidas las que tienen esta propiedad en esta zona. Según tengo entendido, no tenían idea, van a ir seguramente a juicio, pero en definitiva paga el Estado esta apropiación alevosa de 153 hectáreas. Para que la gente tenga idea, es el barrio San Francisco, Independencia y la mitad del barrio Ombosco, el territorio que quieren expropiar para hacer una planta, ampliar la planta de agua para una producción de 20 años más, donde tienen que producir casi la misma cantidad que tenemos ahora en el 2042. Como te digo, estamos a favor de la obra, nos parece interesante lo que nos parece desproporcionado en la expropiación y que utilicen la legislatura como el ente que tiene que hacer esto en forma alevosa, digamos. Sin que nadie explique nada, sin que nadie te diga, mira, queremos hacer un parque en la toma de agua o el fin no se entienda bien, porque la verdad que después lo escuché al miembro, uno de los miembros de la bancada del PJ, el diputado Rodrigo Vera, diciendo que agua de Formosa quería hacer una toma de no sé de qué clase, con qué clase de caño, no solamente la obra de ampliación de la planta, digamos, no entendí. Como no entendió nadie, como no entiende ninguno de ellos, solamente amparados en el número le meten en la expropiación que es terrible. Osvaldo, yo te escuché decir que la actual planta de potabilización del circuito 5 tiene más o menos 3 hectáreas, ¿no? Y 3,7 hectáreas. Muy bien. 3,7 hectáreas, y lo que se pretende es duplicar esta capacidad. Así es. Bueno, para duplicar, a ver, si hacemos una simple proyección, nos iríamos a 7 hectáreas. Pongámosle 7 hectáreas más, 14 hectáreas. Ahora, 153 hectáreas es claramente una enorme extensión muy por encima, muy por afuera de lo que se necesita para hacer una extensión de una planta potabilizadora. Así es, por eso nosotros hablábamos, vos que sos abogado también, sabés que la figura de de la apropiación, la herramienta esta de declaración de la utilidad pública tiene que ser utilizada con mucho cuidado, sin alejosía, sin exageraciones, y a nosotros nos parecía esto una exageración. Y en ningún momento nadie, excepto con chicanas, por eso yo les contestaba, porque en la chicana planteaban como que cuando estaba el gobierno anterior, maltrató a la provincia de Formosa con los aportes de dinero de nacionales. Entonces le hice simplemente recordar a algunos diputados lo que hizo el gobierno anterior cuando federalizó los ingresos a todas las provincias argentinas, cosa que el peronismo lo tenía planchado durante todo su periodo del kirchnerismo. Pero aparte de eso también, me parece, como hablábamos hace un rato, ir de ponerle vos 20 hectáreas, si querés, como exagerando, o si no decir, bueno, la franja de la toma de agua que son tantos kilómetros, tantos metros, saquemos, qué sé yo, un promedio de 20 metros de ambos lados, hasta la toma principal, que va a ser la misma que tiene hoy, digamos. Hasta eso no podían explicar. Entonces nos parece un poco exagerado y poco transparente porque la verdad que todo lo que hace el gobierno no es transparente porque fundamentalmente no hay acceso a la información pública, no hay un observatorio que podamos decir que la obra pública se realiza con los mismos fondos que se declaran o se terminan en el mismo plazo que declaran, o cuando vos querés entrarse en la computadora y saber qué presupuesto se ejecutó y qué parte de la obra está ejecutada o terminada nadie sabe nada y en el mundo de lo negro que es la obra pública y los manejos de los fondos del Estado y obviamente Gabriel que nosotros desconfiamos. Osvaldo, por otro lado como vos bien decís esto puede terminar judicializado, puede terminar en la justicia donde el Estado va a tener que explicar cuál es la utilidad pública porque no es solamente decir esto es de utilidad pública porque yo digo es de utilidad pública porque hay que probar hay que demostrar tiene que ser verosímil tiene que ser lógico y adecuado la cantidad porque es, a ver, es sacrificar una parte de propiedad privada para un uso para un uso público pero el uso tiene que estar evidenciado tiene que estar demostrado ahora si es simplemente si es un secretito bueno, los secretitos no sirven para expropiar 153 hectáreas. Tengo entendido que los dueños de esa que es la sociedad anónima Los Verdes uno o un par de si o no están de acuerdo con la expropiación no lo consultaron no saben y bueno seguramente va a terminar judicializado y el gobierno tendrá que dar las explicaciones que no quiso dar en la Cámara no saben que no hemos conseguido que el mismo informante nos diga para qué van a apropiar 153 hectáreas no pudimos conseguir eso le pedimos que este proyecto pase de nuevo a Comisión para que la empresa Agua de Formosa que es la que pide esa apropiación y el gobierno hace propio lo que pide la empresa y envía el proyecto a la legislatura nos explique de qué forma para qué necesita la cantidad de hectáreas y si en realidad después van a ser un parque provincial la verdad que eso es lo que dieron a entender o la ampliación de una determinada cosa pero tampoco es el fin de la apropiación entonces uno no sabe y no sabían informarnos pero ellos querían nos decían a nosotros ustedes no quieren la obra si queremos la obra lo que no queremos es que se abuse de la figura de la utilidad pública o fin de apropiación porque si no vamos a terminar con este gobierno apropiándole propiedades a todo el mundo sin avisar y pagando un precio vil que terminan en los juzgados que están cooptados por el gobierno porque este es el miedo Gabriel que subsiste en todo este tema y nosotros representamos un partido que defiende la propiedad privada la libertad de expresión y las instituciones o sea no podemos aprobar así porque si no más esta apropiación distinto es el caso de la planta potabilizadora de Tatané que te piden una hectárea y media de apropiación para una planta que te va a procesar 100 metros cúbicos por hora para la gente de Tatané entonces hay una gran diferencia entre 4 hectáreas 20 hectáreas y 153 hectáreas piden 40 veces más totalmente Osvaldo a ver esto que vos decías de la falta de de transparencia de la falta de información si se le niega a los diputados que necesitan esa información para tomar decisiones que nos queda a los ciudadanos que nos queda a los periodistas que nos queda al ciudadano al hombre y la mujer común y corriente que quiere saber en qué se gasta su plata la actitud del gobierno y de la cámara de diputados con los bloques del partido judicialista siempre es negacionista a todo lo que sea esclarecimiento de los pedidos de informe nosotros hemos pedido más de 25 pedidos durante el año 2022 ninguno de ellos fue respondido hemos pedido la conferencia de ministro del poder ejecutivo por lo menos en 7 u 8 oportunidades ninguna de las veces fue posible que vengan tan siquiera a la comisión le hemos ofrecido que nos contesten por escrito tampoco hemos podido ellos argumentan ellos argumentan de que el 233 le permite un blindaje que nos puedan dar informe esto es falso porque todos los funcionarios del poder ejecutivo están obligados a informar al poder legislativo a requerimiento de la oposición pedido de informe sobre educación obras públicas ordenamiento territorial educación salud en todos los ámbitos hemos nosotros pedido de informe sobre determinados temas puntuales el ministerio de gobierno con la con la actuación de la policía en el oeste en Perín en Clorinda en 23 en el Colorado en la capital lugares donde hubo abuso policial en ningún en ninguno de esos pedidos hemos conocido tan siquiera la opinión de lo que hizo el Estado entonces no contestan pedir informe utilizan la legislatura como blindaje al poder ejecutivo y encima nos piden una apropiación de 153 hectáreas sin saber decirnos específicamente cuál va a ser el uso que le van a dar a esa hectárea que nosotros vemos que una exageración con respecto a la planta potabilizadora imagínate con 3,7 hectáreas producen 4.200 metros cúbicos de agua por hora necesitan llegar a 9.200 y necesitan 40 veces más la misma el mismo terreno no estamos reitero en contra de la obra en sí estamos en desacuerdo con el abuso de esta herramienta que es la declaración de seguridad pública con fines de expropiación te agradezco Osvaldo el informe y bueno quedamos a disposición para seguir a nosotros nos interesa estamos realmente intrigados de cuál es el uso que se le va a dar a esas 153 hectáreas que encima corregime si me equivoco abarca parte de lo que es el mangal ¿no? Claro todo el mangal y también ahí gran parte del terreno que corresponde a esta empresa como te digo los verdes o sea anónima es un territorio muy grande yo si puedo este día voy a ver si puedo acercar la 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 plancha de catástrofe digamos donde ahí se ve claramente la cantidad de terreno para que vos tengas idea Gabriel te puse en comparación lo que es en un terreno irregular con forma de polígono lo que sería el barrio San Francisco barrio independencia y la mitad de barrio Bombosco para que la gente dimensione el tamaño de propiedad que quieren expropiar la zona más caliente del contrabando con alberdi es la zona del mangal por supuesto donde está la planta potabilizadora lo que sigue 153 hectáreas 153 manzanas en forma irregular bueno imagínate y nosotros tenemos que levantar la mano sin que nadie nos explique de qué forma qué clase de planta van a poner para ubicar en estas 153 hectáreas nos parece exagerado exagerado te agradezco Osvaldo el informe gracias bueno muchas gracias